Hola amigos, en esta ocasión vamos a probar la salida de la onda escalar y ver con el osciloscopio si hay señal de frecuencia al colocar el generador de PWM hay alguna persona que recomienda colocar de una manera distinta porque de esta manera las personas lo hacemos es incorrecto y no emite señal de frecuencia así que pero ya es hora de desmentir y serán testigos de lo que verán acá tenemos nuestro osciloscopio para constatar la salida de la máquina de onda de escalar ya conectados los cables a la salida del ZBS podemos visualizar vamos a modular el ancho de pulso y la frecuencia ya que si no le ponemos el generador de frecuencia entonces el ZBS solo veremos una línea recta empecemos entonces con mover el potenciómetro y verán lo que sucede ahí está en 2 Hz vean ustedes cómo cambia la frecuencia ahora está en 3, 4 y cada vez se hace más más rápido y va cambiando la frecuencia ahí estamos avanzando y tenemos aumentando los Hz y cada vez que aumentemos los Hz aumenta rápidamente la frecuencia ampliaremos la pantalla para ver mejor la señal y pueda seguir dando lectura de la frecuencia a modo que voy subiendo sube también la frecuencia acá estamos viendo mejor la frecuencia en la parte izquierda de abajo donde dice frecuencia ahí podemos visualizar estamos en 23 Hz estamos aumentándole a 23, 24 estamos subiéndole a 25, 26, 27 Hz 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 Hz 37 Hz, 38 Hz, 39 Hz, 40 Hz 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, y así estoy subiendo así es amigos ya como no puede leer más así que agrandaremos las señales para poder visualizar y seguir leyendo las lecturas de la frecuencia ahí tenemos como ven 76 Hz 77 Hz, 76 Hz necesitamos agrandar nuevamente la pantalla para poder para que pueda tener lectura de los Hz aquí estamos en 2.285 Hz aquí estamos en 2.285 Hz o sea quiere decir a 2 kHz 5.4 entonces vamos a ver en nuestro osciloscopio si estamos en la misma frecuencia estamos en tenemos que modificar bien las pantallas para poder tener mejor la lectura un poco más precisa un poco más precisa un poco más precisa ahí está aquí moviéndolos aquí moviéndolos en un osciloscopio y ya podemos tener la lectura correcta los pulsos son tan veloces que ya no dan no es una onda cuadrada sino es una onda en picos tampoco es seno ideal y ahí tenemos hemos llegado a los 2.4 kHz ahí están 2.4 kHz no saben un tipo de onda media rara y ahí está en la pantalla de 2.2 kHz si es amigo que es una máquina distinta a las demás como ven está conectado todo al de la entrada de la ZBS con el generador de pulsos y tiene una salida que nos da la frecuencia que nosotros podamos queramos modular desde el generador de pulsos pues aquí vamos a hacer una lectura de de lo que es la onda magnética de ya conectado con él la bobina de Tesla bipolar y vamos a ver su tipo de onda no lo voy a acercar esto no necesita ponerle algo más ya que eso lo capta el cable el cable sonda ahí está el tipo de onda que nos da y si lo acerco un poquito más hacia la bobina tenemos tenemos la amplitud es una amplitud pero con una frecuencia de 900 940 hertz ok ahora vamos a ver acá podemos notar de que el tipo de onda es como un cono tal como mostraba en los libros en las figuras de de los libros patentados de doctor Dacosky ahí está la misma onda que emite que emite el campo magnético de la cual la recibimos en nuestro organismo ahora lo que vamos a hacer es mover la bobina ya que lo tenemos de lado o sea lo tenemos de un costado y ahora lo vamos a mover de frente y vamos a ver qué es lo que sucede recuerde bien que este tipo de onda ahí está cuando lo colocamos de esta manera mire lo que sucede esta es como que cada lado va con un vórtice es como un vórtice si me pongo de lado mira empieza nuevamente con la con esa señal pero si lo voy moviendo hacia el centro se reduce es como si fueran dos vórtices de cada lado una derecha una izquierda desde la mitad de la bobina y ahí se emite la señal ahí está como ven no lo quiero acercar más porque ya he dañado este otro osciloscopio y como ven la frecuencia varía varía entre entre hertz kilohertz megahertz ahí ven no es una frecuencia estable sino es una frecuencia variable aquí vamos a ver un poquito mejor como está variando la frecuencia y ¡Gracias! ¡Gracias!